Guerreros de Oaxaca ya tiene a su segundo refuerzo extranjero para la temporada 2016 se trata del lanzador dominicano Juan Pablo Pérez así lo dio a conocer la directiva bélica el día de ayer mediante un comunicado en el que hablan del lanzador zurdo quien llega a la organización para reforzar el bullpen Juan Pablo Pérez jugó en las mayores en dos etapas del 2006 al 2007 y del 2011 al 2013 haciendo su debut un 6 de septiembre del 2006 con los cachorros de Chicago el pitcher zurdo vistió casacas como la de los Piratas de Pittsburgh Phillies de Philadelphia, Cerveceros de Milwaukee y Azulejos de Toronto trabajando en todos los años como relevo corto en el año 2015 participó por primera vez en la Liga Mexicana de Béisbol con los Rojos del Águila de Veracruz donde tuvo acción en 40 encuentros permitiendo 29 imparables, 14 carreras limpias, 2 cuadrangulares regaló 27 bases por bola y ponchó a un total de 57 rivales para culminar con una efectividad de 2.86 en carreras limpias admitidas en la pelota invernal participó con los gigantes del Cibao y en palabras del gerente deportivo de Guerreros de Oaxaca se espera que su experiencia en grandes ligas se vea reflejada en la parte final de los encuentros con Juan Pablo Pérez ya son dos los refuerzos extranjeros para el equipo oaxaqueño y se espera que lleguen por lo menos dos refuerzos más para esta campaña informó para MBM Deportes Pablo Vázquez